Bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy te van a sorprender llegan a Bahamas 109 migrantes haitianos que fueron detenidos por guardacostas de los estados unidos antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo unos 109 migrantes haitianos llegaron a Bahamas después de ser detenidos por los guardacostas estadounidense cerca de Anguilla Cay en el archipiélago atlántico informaron este jueves las autoridades bahamenses las embarcaciones de las guardias costeras estadounidense Raymond Evan y Richard Stinger entregaron al grupo de migrantes a la real fuerza de defensa de las Bahamas fueron vigilantes de aduanas y protección fronteriza de estados unidos y operaciones aéreas y marítimas quienes avistaron a la embarcación en la que viajaban los haitianos bueno señores hay ustedes pueden observar cómo es que están las cosas en el vecino país lamentablemente los nacionales haitianos están buscando toda la forma todas las maneras de salir de ese país cuando no es por tierra hacia la república dominicana es por mar hacia otras naciones donde arriesgan su vida señores donde muchos haitianos y también dominicanos han perdido su vida señores en ese mal caribe solamente para tratar de tener una mejor vida y mientras señores mientras no lleguen los kenianos esa misión multinacional al vecino país los haitianos van a estar saliendo y si esto sigue así dentro de varios años haití quedará completamente vacío y solamente van a quedar las bandas criminales y esos funcionarios los cuales son los que les pagan a las bandas criminales para que protejan lo suyo para que protejan sus pertenencias sus propiedades porque eso está más que claro que esas bandas criminales señores son pagadas por esos altos funcionarios del gobierno haitiano y es la realidad esperemos en dios señores que lleguen pronto esos kenianos para que por fin este país pueda sentar cabeza y pueda echar hacia adelante señores y no se vayan porque ahora seguimos con más informaciones acerca de la gran manifestación que se hará mañana señores así como usted lo oye mañana 15 mañana sábado 15 la gran protesta que van a hacer los nacionales haitianos en la república dominicana a pesar de que las autoridades dominicanas avisaron que no le dieron el permiso a los nacionales haitianos pero supuestamente ellos lo van a hacer como quieran aquí a continuación le vamos a traer las palabras de algunos dominicanos los cuales expresaron su opinión acerca de esa protesta que van a hacer los nacionales haitianos y también dijeron que van para allá señores hicieron su convocatoria así que no se vayan sin escuchar este debate donde hablarán un grupo de dominicanos acerca de esta problemática recuerda compartir este vídeo en cualquiera de tus redes sociales con un amigo un hermano un cuñado no importa para que así más personas se unan a esta gran marcha que también harán los dominicanos en contra de los nacionales haitianos señores esto será algo fuerte ya que ambos ambas naciones se van a unir en la romana los nacionales haitianos y los dominicanos porque ambos tienen una protesta en el mismo lugar esto es algo señores que puede pasar a mayores así que escuchen esto señores presten atención y mantenganse al tanto miren señores es increíble pero esa última persona que participó tenía el nombre adecuado tira para adelante y pégate de dios una frase súper poderosa yo creo que ese es el mensaje que más darle al pueblo haitiano pégate de dios tira para adelante ese es el camino y como siempre me quiero despedir ustedes diciéndole sigan fuerte con su lucha el camino ya está hecho el camino de la dominicanidad el camino que hizo duarte el camino que hicieron todos nuestros padres de la patria y tenemos que dejar esta patria lista para la próxima generación y que esa próxima generación aprenda de nosotros para enseñar a la próxima generación y así sucesivamente ojalá que la república dominicana y haití también existan por los próximos 5000 años de la humanidad dos naciones que se merecen preservar como son por el valor de lo que son y de lo que representan dos naciones que pueden coexistir en una isla perfectamente ellos allá y nosotros aquí eso sí donde nosotros tengamos la inmigración legal en la república dominicana que podamos tener nos vemos el 15 en la romana y en el parque duarte parque central y nada le quiero mandar ese caluroso mensaje a todos esos haitianos y diáspora haitiana que nos escuchan de corazón deseo que ustedes encuentren de dios y que se apeguen a hacer la unidad hacia la fuerza y que arreglen su problema en haití yo no sé cómo lo van a hacer yo si tuviera la fórmula se la regalara no se la vendiera se la regalara pero no lo hace eso para ustedes descubrir y a todos los dominicanos patriotas y a toda esa diáspora sigan con la lucha porque nosotros no tenemos por qué tolerar algo que nosotros no tenemos capacidad para resolver nosotros no que generamos la situación en haití y nosotros no tenemos por qué resolver el problema a los haitianos en la república dominicana tanto dominicano que están falta de comida que están falta de educación que están falta de todos los recursos que se le puedan dar primero los dominicanos porque yo creo que lo justo pita los dominicanos y eso es verdad porque no creo yo no creo no yo no creo que yo realmente voy a decir que hay sonido y hay botella bueno hay sonido que es una falta de respeto que haga una vaina así en santo domingo si es una falta de respeto yo no hiciera una marcha de dominicano en haití ni que tuviéramos todos los dominicanos ni loco ni loco no eso es la respeta campeón mil gracias mi respeto para ti también campeón siempre bueno tenente tú a mí me gusta hablar con gente llana que habla del corazón eso eso tiene eso vale más que todo lo todas las palabras del diccionario cuando una palabra con una persona te habla del corazón ya tú sabes igual y por lo que trata el tema o un poquito general una conversación no en el día de hoy estamos hablando de la marcha que vamos a tener en la romana vamos a tener una marcha en la romana donde como se hizo una convocatoria de una marcha de inmigración ilegal en la romana y de verdad hay gente que cree como que la migración es un derecho humano tú me entiendes y que un país no debe de tener frontera pero yo soy la persona que digo que cada país tiene que poner sus reglas para la migración es curioso tú y como sabe este señor ahora mismo argumentando de lo lo y para no nos representan ni siquiera un 15 por ciento de la población de los eeuu de migrantes ni siquiera un 15 por ciento todos los hispanos venezolanos dominicanos mexicanos ni siquiera un 15 por ciento la migración haitiana aquí en la república dominicana representa más del 20 por ciento de la población entonces hay gente que no entienden la magnitud del problema tú coge y trata de analizarse lo youtube como cae pero los dominicanos van aquí los dominicanos van allá y pasa esto pero tú no entiendes la magnitud del problema en la república dominicana hay gente que no entienden que tú sale a la calle de cada cinco personas que están caminando una es un inmigrante ilegal sin documentos y vienen a decirnos a nosotros lesiones de inmigración yo cuando oigo cosas sin necesidad de así yo como que tengo los oídos no tengo los oídos cerrados para eso parece dictatorial pero eso es parte de mi sanidad mental bueno lo que yo mira yo te voy a decir algo y honestamente yo salí de república dominicana cuando yo tenía aproximadamente 19 años no fue diríamos una cuestión planificada porque a esa edad uno lo que ve que se la duda de la escuela y uno no se ve el manifiesto en el futuro de educación entonces uno la opción es bueno me voy a salir como isla a ese tiempo nada porque no se desarrolla que ya uno se educa que no aprende otros ambientes otros lugares entonces ya uno piensa diferente pues pero yo creo que el problema de la inmigración es un problema que prácticamente es tan fuerte como los problemas de la religión con el problema político son problemas que muchas veces no tienen una solución porque está en la mentalidad de la persona y la gente cree la gente consideran que ir a un país es un derecho y realmente ni siquiera un privilegio porque yo por ejemplo no tuve a ser honesto yo viví en venezuela dos años en mi época de juventud y luego decidí en eeuu y es donde está pasado la mayoría de mi vida pero no fue que ninguno de estos países a mí me dieron ese privilegio yo me cogí el privilegio y gracias gracias a dios que me desarrollé y puede hacer de ese privilegio un derecho que hoy en día social americano pero nunca dejado de ser dominicano o sea yo voy a dominicana hasta cuatro o cinco o seis veces al año incluso mencioné una ocasión que estoy involucrado en un grupo de inversionistas ya que bastante bastante fuerte y yo tengo que ir a presentar el grupo porque yo fui el que el de la idea prácticamente entonces eso me compromete o sea no te voy a decir a ti yo soy nacionalista porque me voy a me voy a dar un tiro en el pie porque realmente no vivo en el país pero tengo mi casa ya no no pero hoy nacionalista el que ama a su país tú me entiendes independientemente de donde esté no yo me considero patriota me considero cuando yo haría todo por dominicana yo no creo que eeuu en el país no lo creo ese no es mi sentimiento tampoco en contra de eeuu porque también tengo que agradecerle o sea agradezco mis hijas nacieron en eeuu y mi esposa de dominica de aquí también prácticamente pero en cuanto a patriotismo yo diría que haría cosas por república dominicana digo lo nacionalista porque nacionalista ya sería consumir las cosas de allá tú sabes que ya vimos una vez se dice no yo quiero unos tenis que sean equitenis o quiero unos zapatos que vengan de tal sitio entonces ya eso rompe un poco la traición de decir son nacionalistas no sé y me voy a entender pero si me siento patriota o sea yo creo que nosotros tenemos una patria que tenemos que defenderla por encima de lo que sea no importa quien sea ni de quien venga ni potencia que tú crees de la marcha que vamos en la romana de acuerdo yo te voy a decir una cosa yo estoy ya yo tengo que ir allá por mucho tiempo porque vamos a un proyecto donde yo estoy encabezado del proyecto y voy a estar allá mucho tiempo yo quiero ir a las marchas no me ha llegado el tiempo porque nunca he coincidido incluso llegué un día y salí un día antes que la marcha comenzará que fuera la última que se hizo creo que fue como en parece que fue antes de las elecciones que hicieron una marcha que fueron a al senado y esas cosas un día antes yo tuve que salir que me hubiera gustado pero estoy muy de acuerdo porque es una forma de dejar de saber a la gente alguien está mirando lo que está pasando la gente dice mucha gente dicen que la marcha no significaría nada yo digo lo contrario yo digo la marcha representa cada dominicano que hay representa por lo menos 100 dominicanos que no están en la marcha si hay 10 multipliquemos lo por 100 de esa manera que yo lo veo porque algo algo se queda y te voy a decir una cosa al gobierno le conviene eso al gobierno el gobierno vamos a decir claro que le conviene vamos a decir que la marcha vamos a hablar de la marcha que se hizo para las cuestiones de los refugiados y ya el gobierno eso le da palanca para decirle a los organismos internacionales y mira lo que me está pasando yo no puedo joder mucho exactamente entonces ese es un ejemplo el de los refugiados porque el gobierno dice ustedes me quieren poner este refugiado aquí pero es un problema mira el pueblo está despertando y el pueblo va a hacer algo el pueblo no quiere eso el pueblo no quiere eso y es muy importante porque incluso la clase oligárquica o sea la clase de las élites económicas que no quieren un caos ellos si quieren que vengan a los haitianos que trabajen que le trabajen gratis etcétera etcétera pero ellos no quieren un caos en el país de que todo se vaya a pique porque por ejemplo yo estoy diciendo yo estoy llevando un grupo de inversionistas ya que están invirtiendo más de 50 millones de dólares a mí no me conviene que esa gente comience a decir oye aquí no se puede hacer esto que no se puede hacer aquí y eso soy yo pero ellos que están poniendo su dinero o sea yo tengo dinero también pero no igual que ellos porque ellos son los que están poniendo la gran cantidad pero así hay millones y millones de personas que están invirtiendo y al gobierno no le conviene que sea un escándalo de esa manera porque es un país que está desarrollado en turismo y no le conviene ese tipo ni en estabilidad estabilidad de la marcha se convierte en un equilibrio es un equilibrio y la gente debe entender eso no es solamente no es cuestión de odio como tú estás diciendo anteriormente no es nada de odio de que la gente entienda que cada quien tiene su derecho nosotros como dominicanos tenemos derecho en nuestro país los secteanos que tengan su derecho pero lo tienen en su país y no van a creer como vamos vamos a sintetizar y para darle paso a ellos afa que por fin se le abrió el micrófono y después a aquí pegó en me van a excusar onelia y clave 26 y coño clave toda la gente pero es que tengo que tener una conversación con ángelo que va a abrir un life ahora y necesito preguntarle algo de lo del fin de semana entonces si tú quieres cerrar y no va con tu comentario y no bueno gracias por la oportunidad y después vamos a tocar un tema sobre la educación y donde la gente la gente culpa al gobierno y el gobierno culpa la gente hablarles un día también considero que la educación muy importante y un tema muy amplio pero muchas gracias por la oportunidad